Quisiera por este medio felicitar al compañero David por su magnífico esfuerzo que está haciendo para comunicarse a través de UNO Noticias a nivel mundial para poder, digamos, aportar de su sabiduría y de su ciencia para el bienestar de la sociedad paraguaya y de lo otro. Informar a la gente es un poder. Por eso le deseo éxito, que le bendiga Dios y la Virgen y que siga siempre el esfuerzo por un camino mejor.